Yo creo que ese aumento de la inversión debería venir no tanto por privilegios determinados a empresas particulares o mecanismos arbitrarios desde el gobierno, sino mejorando las condiciones generales de la economía para la inversión. Creo que hoy es difícil llevar adelante en Uruguay proyectos de inversión que sean rentables, vistos desde el punto de vista del empresario. Una mirada a la conquista de los derechos de los trabajadores. Tripaliare, este jueves a las 20 por Televisión Nacional.